Ahora llego con una ilusión renovada, con una nueva aventura, con McLaren Honda que vuelve a la Fórmula 1 después de haber dominado muchos años, sobre todo los años de mi niñez, donde veían la tele a Ayrton Senna, a Alain Prost. Creo en este proyecto más que en ningún otro, aquí solo se mira hacia una cosa, hacia ganar. Ganar, y su particular manera de ver la competición, es lo que ha forjado la leyenda de McLaren, la escudería de referencia en la cuna del automovilismo. Desde aquel primer gran premio hace casi 50 temporadas hasta ahora, siempre con una idea romántica de las carreras, de la libre pelea en el asfalto cuerpo a cuerpo, de la innovación en el diseño y la pasión por la mecánica. Y siempre con los mejores pilotos de la época, con Emerson Fittipaldi, James Hunt, el mito de Ayrton Senna, Alain Prost, Mika Hakkinen. Así hasta llegar a Fernando Alonso, al hombre al que se encomiendan para que McLaren vuelva a ser McLaren. La unión McLaren-Honda, creo que a toda la gente de mi edad, pues nos trae muy buenos recuerdos, porque son justamente las luchas de Senna y Prost, son justamente los años donde Senna ganó sus campeonatos, y donde veíamos estos coches luchar cada domingo y dominar una parte de la Fórmula 1 durante varios años. Por tanto, después de veintitantos años que vuelvan a unirse McLaren-Honda y que en esa unión cuenten contigo como prioridad, pues seguramente es algo que te enorgullece. Y a la memoria te vienen esas imágenes, ¿no?, de cuando eras niño y, bueno, pues estoy emocionado. Alonso es el elegido para volver a recuperar la senda de la victoria, para volver a ganar un Mundial de Pilotos. El último data de 2008 en las manos de Lewis Hamilton, para volver a ganar un campeonato de constructores, como el que lograron en 1998 con la dupla de David Kulthar y Mika Hakkinen, el finlandés volador que se llevó los dos últimos títulos de los 90. Y para volver a imponer una era de dominio como el que lograron del 88 al 91, en el que lo ganaron todo y eran pioneros y referentes en el desarrollo del monoplaza. Aquella época de lucha y vanguardia, pasión y drama sobre la pista, épica y honor entre revoluciones y gritos de combustión. Aquella época que no conocía más color que el blanco y el rojo, y más nombre que el de McLaren Honda. Para entender la vuelta de Honda a la competición, al rescate de la gloria y la llamada Fernando Alonso al binomio, hay que volver atrás en el tiempo y entender de dónde viene el compromiso con la tecnología, el duelo con los límites de la física y la determinación por dominar la velocidad, mucho antes de escribir los duelos más apasionantes que se recuerdan. Antes de la primera era turbo. Antes de aquellos años 70, de intensos días de vino y rosas fuera de los circuitos. Antes que Nicky Lauda y del propio James Hunt. Antes que todo eso, la leyenda llegó con un nombre propio, el de Bruce McLaren. Los libros de historia dicen que un joven de 22 años, obsesionado con la competición y la construcción de sus propias monoplazas, viajó desde su Nueva Zelanda natal a una Europa que comenzaba a unificar el campeonato de Fórmula 1. Se unió a John Cooper primero para crear su propia escudería después. Sus bases de aquella época quedaron indelebles para siempre. Innovar, correr y ganar a los mejores. Como escrito en su destino, falleció en un accidente en Woodwood en 1970. En un monoplaza, precisamente creado por él mismo. Lejos de acabar con su creación, su legado renació con más fuerza. Y de ahí se mantiene el respeto por la lucha en el mismo equipo y la originalidad. Sin miedo jamás a innovar en sus diseños. McLaren siempre ha contado con pilotos con personalidad. Los mejores de cada época, capaces de dar algo más que el resto y bailar con los límites sin igual. Así hasta incluso juntar a los dos mejores del momento. Con el mito Ayrton Senna por encima de todos. Llevó el MP4-4 a otra dimensión. En el 88, 89, 90 y 1991. La fama, el éxito del motor japonés y del constructor británico llegaron a su punto más álgido. Eran el referente de la competición frente a los motores europeos. Hasta que en 1992 se despidieron de la Fórmula 1. McLaren siguió su camino con un imponente monoplaza que volvió a lo más alto con Mika Hakkinen. Después fueron la alternativa al dominio de Ferrari con Schumacher, con talentos como el de Raikkonen y de fuerte personalidad como el de Montoya. Decididos a volver a ser campeones del mundo, llamaron al bicampeón, a Fernando Alonso en 2007. El mejor piloto para volver a ser los mejores. Y entró el juego, la lucha en la pista en la que entró Hamilton. Y así desperdiciaron un campeonato que tenían ganado. Al año siguiente el británico se llevó el Mundial de Pilotos, pero no les dio el de constructores. De hecho suman 17 años sin lograrlo. Después volvieron a por una dupla de campeones con Jenson Button y el propio Lewis. Con lucha interna y sin resultados finales. Ideas frescas, innovadoras, atrevidas, pilotos jóvenes, con talento. Pero nada de eso ha traído el triunfo de nuevo a casa. Así hasta que Honda anunció su regreso. 2015 es el año. El año de la vuelta del motor con el que hicieron historia. Con el que forjaron la dupla de la leyenda, el motor y el constructor con el que Ayrton Senna elevó la Fórmula 1. Y ese nuevo monoplaza y ese nuevo motor necesita a un piloto a su altura. Y ese es Fernando Alonso. Es el golpe de efecto que necesita McLaren para volver a vencer. Dos años acumula sin ganar una sola carrera. Con únicamente dos podios. Y con 2008 y 1998, grabados a fuegos en sus vitrinas como sus últimos éxitos. Honda quiere al mejor y ahora lo tiene. Las razones convencieron a un Fernando Alonso que busca el mismo compromiso que tiene él. Con la firma idea de volver a ser campeón del mundo. Es cierto que McLaren en los dos últimos años o tres últimos años no ha estado al mejor nivel. Pero bueno, creo que en un equipo tan grande y con tanta necesidad de ganar como es McLaren, cuando las cosas no van bien, se intenta investigar, se intenta averiguar todos los detalles de por qué no ha ido bien. Y se intenta mejorar. Creo que también la llegada de muchos nombres y de muchos técnicos de otros equipos han reforzado a McLaren de manera muy importante y seguramente también ha sido clave para tomar mi decisión. Gente como Prudromo y gente como otros que han llegado últimamente hacen de McLaren que seguramente se vea una línea ascendente finalmente. En la presentación de los pilotos de McLaren de esta temporada fue sin duda la gran atracción. Todos pendientes del español, del bicampeón del mundo. Así de relajado llegó a la que fue su casa, sin prisas, sin ansiedad, hasta que empiece la temporada, donde la meta aparecerá de nuevo en su objetivo, con el campeonato del mundo en sus miras, con el McLaren Honda en sus manos, con el legado de Bruce McLaren y el propio Ayrton Senna empujando hacia la victoria, con el tercer campeonato del mundo como compromiso ineludible. Fernando Alonso habla de la historia de McLaren Honda, del motorista que equipó al equipo cuando estaba el genio, cuando estaba Ayrton Senna, el hombre que consiguió tres campeonatos del mundo. Fernando Alonso vuelve aquí después del año 2007 y vuelve para lo que, según él dice, acabar lo que dejó por hacer. Ayrton Senna consiguió tres campeonatos del mundo y Fernando Alonso ahora mismo tiene dos. En imagen y en mente, conseguir el tercero precisamente con el equipo con el que lo hizo el brasileño, con McLaren Honda. Emocionalmente es fuerte el reto. Como digo, supongo que se va para un niño que crecía con Schumacher o Vettel, por ejemplo, que crecía viendo los campeonatos de Schumacher y de repente tienes la oportunidad de correr en Ferrari, pues es una cosa bonita. Carlos Sainz Jr., que crecía viendo ganar Alonso en Renault, pues si un día vuelve la dupla Renault con los colores azul y amarillo, pues seguramente que le haría ilusión. Y para mí es algo parecido. Me hace ilusión el poder correr con McLaren Honda, y no solo por el nombre sí, como he dicho ahora, tanto en Japón como aquí, la determinación que he visto, las implicaciones que toman y las decisiones que toman, son solo para ganar. No solo para aparentar, ni hay política, ni hay nada. Es solo porque quieren ganar y esto es realmente atractivo. Rondenis fue el encargado de traer a Fernando Alonso, igual que lo hizo en 2007. También le dio la bienvenida al piloto español en el acto de presentación. Sabía que tenía que volver a contar con él. De hecho, una semana después de su salida de McLaren, le llamó para intentar que se quedara. Le perdió y siete años después, le recupera. Sé perfectamente que eran sus ídolos y que Honda McLaren es su dream team. Por supuesto que al restablecer esta relación, Alonso encaja perfectamente en la visión que él tiene desde que se unió a McLaren. No creo que nos entusiasme demasiado transportarnos a su primera época con McLaren. Hicimos un buen trabajo y por razones distintas, ambos no manejamos bien lo ocurrido en 2007. Pero han pasado siete años. Sabes, su motivación por ganar sigue intacta. Está hambriento por ganar. Su actitud es increíble, nunca se rinde. Y nunca ha estado tan alta. Ya sabes, mis deseos por ganar nunca han sido tan grandes porque efectivamente he tenido mucho éxito como Fernando. Todos quieren ver si juntos podemos crear ese éxito. Estamos unidos por el mismo objetivo común, también con Jenson, más entre Fernando y yo. Estamos unidos por la misma ambición. Y tenemos que probarnos, primero a nosotros mismos, a cada uno después y menos importante, pero luego al resto del mundo, que podemos convertirnos como en el pasado en campeones del mundo en el futuro. Creo que no hay un lugar en el que no vaya a poner todo mi esfuerzo y creo categóricamente que vamos a ganar carreras. Y de hecho, vamos a dominar parte de ese futuro en el deporte. Ron Dennis es un personaje peculiar dentro de la Fórmula 1. Sus normas han de seguirse a rajatabla. Desde 1982 está al frente de McLaren, con siete títulos mundiales de constructores y diez de pilotos. Junto a alguno de los más grandes, de los que ha sido responsable y con los que ha tenido que lidiar. Siempre encima de la acción, con su vestimenta de calle y su particular chaqueta de cuero. Gesto serio y pendiente de todo lo que ocurre en su equipo. Y en el resto. Su carácter militar es bien reconocido y bien lo sabe nuestro comentarista Joan Vila del Prat. Después del equipo nacional español en Fórmula 3 en Inglaterra, decidí quedarme con el mejor equipo que había en aquel momento en Fórmula 3. Y empecé llamando a la puerta, fui a verlo, y vuelve mañana, vuelve mañana, once veces, hasta que al final un día le dije, por favor, señor Ron Dennis, ¿me puede dejar trabajar dos, tres semanas sin cobrar nada? Dice, es que hay un problema. Dice, ¿cuál es el problema? Dice, es que tu imagen no es la imagen de mi equipo. Y lo entendí rápidamente, estábamos en los 70, yo he llevado el perro largo, barba, y dije, un momento, dame media hora. Volví totalmente pelado, me mira, se pone a rir y dice, empieza mañana. Lo que no consiguió mi padre lo consiguió Ron Dennis. En 2007 la relación con Alonso acabó antes de tiempo, con la persecución casi cómica en el Gran Premio de Hungría. Otro de sus pilotos también sufrió su carácter. A Juan Pablo Montoya le mandó una báscula, sabidos los problemas del colombiano con el peso. El piloto desenvolvió el paquete y lo tiró por la ventana. Está pendiente de todo y también lo hará este 2015. Aunque con la lección aprendida de su primera relación con Fernando. Por mucho que todos hagan un esfuerzo por olvidar el 2007, es imposible evitar que su sombra planee por esta reunificación. Pero hay algo muy importante que ha cambiado respecto a ese año. Ambos, Ron Dennis y Fernando Alonso, son ganadores. Han aprendido de aquella temporada. Y ambos se necesitan para volver a ganar. Con Martín, hace un año y medio ya, cuando se anunció la llegada de Onda a la Fórmula 1, pues Martín contactó conmigo y me dijo que tenía que unirme a ellos sí o sí, que era una prioridad absoluta y ahí empezó un poco las relaciones, las conversaciones, digamos. Luego, pues, Ron volvió a McLaren y tuvimos algunos encuentros, algunas charlas, algunas cenas, en algunos grandes premios, para hablar de todo un poco en general y hablar también de una posible vuelta. Creo que los dos somos personas competitivas, los dos amamos las carreras y en el 2007 teníamos otra situación, un poco descontrolada. Seguramente yo con 25 años no era la misma persona que soy ahora con 33, entiendo cosas ahora que antes no entendía. Él tampoco es el mismo. Creo que Hamilton y Button son dos personalidades o dos carácteres bastante diferentes también. Vemos o vimos cosas que se podían hacer mejor y yo creo que tanto McLaren como yo teníamos la misma sensación, de que había que acabar un trabajo que habíamos empezado, estuvimos a punto de ganar en el 2007 y ojalá podamos estar en la lucha en los próximos años. Y además hay un nombre, Eric Boulier. Él es y será el jefe directo del piloto español. Como jefe de la escudería es el filtro entre el piloto y el ahora presidente de McLaren. Un hombre inteligente, de trato amable, casado con una española y encantado con el carácter mediterráneo. Amo España, ¿ok? Estoy acostumbrado a tratar con españoles en mi vida privada porque mi mujer es española, he tenido muy buenas experiencias. Pasé mucho tiempo en Sanlúcar de Barrameda, en Andalucía. Fue una experiencia muy interesante. Creo que los franceses y los españoles tenemos mucho en común por ser latinos. Creo que tengo un feeling particular con Fernando y también una muy buena conexión, por supuesto, con otros españoles como Luis García Abad y con todos. Él es el primero al frente del equipo y el que tiene el trato directo con los pilotos. Llegó a McLaren hace justo un año como director deportivo, sucediendo a Martin Whitmars en el cargo. Está, por supuesto, a las órdenes del director de McLaren, Ron Dennis. Ha de lidiar con el británico y será el filtro entre él, Fernando Alonso y Jenson Button. Viene de la escudería Lotus, a la que consiguió dar un salto de calidad, como a Rayconen, con el que logró sus mejores resultados tras su vuelta, mientras Lotus quedaba por delante del propio McLaren en 2013. Llegó a las pistas de la mano del equipo español Racing Engineering, donde destacó como ingeniero jefe. Después pasó a la escudería Frances Adams, un portento en las categorías inferiores. Pero por ahí no logró el salto a la Fórmula 1, sino como manager de pilotos, con nombres como Hopping Toon o Jerome D'Ambrosio. Los dueños de su agencia compraron la escudería Lotus y le nombraron director deportivo y así colocaron a sus propios pilotos como probadores dentro del equipo. Inteligente e innovador, le hacen suyo el salto económico de la escudería, dándole un carácter afable que tanto gustan los patrocinadores. Y en el laboratorio, liderando un proyecto innovador y original, arriesgando siempre en el diseño. Así se ganó el respeto. Y a sus 41 años, lidera el proyecto de McLaren con la ilusión de conseguir su primer mundial. Por él empezó una renovación para rejuvenecer McLaren. El staff técnico tiene más novedades, sobre todo una, y la que ha convencido a Fernando Alonso. Peter Promodou es uno de los aerodinamicistas más reputados de la actual Fórmula 1. Algunos dicen que si no tienes a Adrian Newey, él es la única alternativa. Será el encargado del desarrollo del monoplaza, y lo que indica la línea ascendente de los diseños de McLaren. No es solo un nombre el que te hace ir a un equipo, pero bueno, es una intención. Tú cuando tienes un coche tan dominador como ha sido el Red Bull, pues o coges a Newey o coges a Prudromo. Si quieres ganar. Si no los coges, es difícil ilusionarse. Alonso quiere el mejor equipo a su lado. Motor, constructor, jefe de equipo, diseñador, y por supuesto, compañero de equipo. Suyo es uno de los grandes apoyos para la renovación de Jenson Button. Un compañero fuerte y experimentado que hará que ambos monoplazas estén en lo alto de la parrilla. Que Jenson reste puntos a sus rivales y mejore los resultados. Una ayuda de la que nunca gozó en Ferrari. Button es su primer rival, y también su primer aliado. Bueno, trabajar con Jenson va a ser una experiencia muy buena, yo creo. Siempre ha sido un señor dentro de la pista, fuera de la pista, un profesional. Es un piloto que se entrena, que prepara las carreras, y que seguramente con 13, 14 años de experiencia que tenemos, tanto él como yo en Fórmula 1, podamos ayudar al equipo a sobre todo desarrollar la unidad de potencia con Honda en sus primeras fases, y luego pues en carreras que sean complicadas, en circuitos nuevos, carreras que esté medio húmedo, carreras que sean un poco divertidas, pues intentar aprovechar de la experiencia y creo que somos uno de los equipos seguramente más fuertes, en cuanto a pareja de pilotos. Fernando va a ser el tercer campeón del mundo con el que voy a compartir equipo y mi undécimo compañero en la Fórmula 1. De lejos, Fernando, ya sabes, es un piloto muy rápido, con mucho talento y con muchísimo ritmo, pero además es un piloto muy inteligente por la manera que tiene de mejorar el monoplaza, de tratar con el equipo. Tengo muchas ganas de empezar con él. Después de 500 grandes premios, tenemos mucho más que dar y ayudar a este equipo a lograr los éxitos que se proponga. En el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí, cuando llegué aquí, fue por una razón. Venía de ser campeón del mundo. Después de todo, no planeas lo que vas a hacer después de convertirte en campeón. Me dije, necesito nuevos retos. Y me dije, ve a McLaren. Un sueño que tenía desde pequeño. Pero correr con y contra Lewis Hamilton fue un reto tan emocionante y eso es exactamente lo que va a pasar este año. Correr para un equipo como McLaren Honda es algo muy especial, pero correr con y contra Fernando es un reto extraordinario. No puedes dejar escapar esto. Al final es tu compañero de equipo. Tienes que estar muy cerca y trabajar juntos, pero tienes que ganarle. Correr con Fernando supone ese reto ante un talento tan extraordinario. Alonso será el hombre que leve la dupla y ambos llevarán por primera vez este nuevo motor turbo. Un motor que está decidido a alcanzar al de Mercedes, a pesar de entrar en competición un año después de la entrada de la nueva reglamentación. Por eso tiene que evolucionar rápido y por eso es otra de las razones principales para contar con el feeling y la experiencia de Alonso. El motorista japonés tiene larga experiencia en competición. Aunque los últimos años, como Super Aguri y como Van Honda, no le reportaron demasiados éxitos. Volver con el constructor con el que hizo historia es fundamental para su éxito y de ahí el tridente que formarán Alonso, Honda y McLaren, decididos a volver a gobernar. De hecho, la determinación que Alonso vio en su visita a Honda en Japón fue lo que le transmitió la confianza en el nuevo proyecto. Me ha impresionado Honda, la fábrica que tiene en Japón, cuando la visité, también en McLaren, todo lo que se está cambiando aquí en la fábrica y tiene toda la cantidad justa o los ingredientes justos para que sea una relación con éxitos. Sobre todo en Japón, creo que Honda está poniendo todo de su parte. El proyecto es enorme y seguramente fue una de las sorpresas y una de las cosas que también me convenció para unirme al proyecto, cuando vi lo que Honda estaba poniendo en marcha. Todos decididos a la victoria, a volver a ganar, a revivir el dominio de finales de los 80, recuperar la memoria, los valores de la escudería, el legado del motor y el coraje del piloto, capaz de hacer que todo vuelva a conjugar. Ahora con la unión de McLaren Honda y con la leyenda que hubo con esos coches desde que era niño, pues volver a McLaren, ojalá pudiendo ganar el campeonato algún día, pues creo que es el objetivo que necesitaba y la motivación que necesitaba para estar a tope el año que viene. Hola, bienvenidos una vez más aquí a Movistar Televisión. Bienvenidos a nuestro pequeño túnel del tiempo que nos lleva atrás a ver estas carreras tan interesantes.